No me hablen de ella Que feliz que le vaya bien Ya no duele la pena Si yo sigo aunque me duela que le vaya bien Si es que tiene otro amor No le acuerdo rencor ya no Ahí les cuenta mentiras para ver si me lastima La conozco yo, la conozco yo Ella sabe que aún sigo enamorado de ella Que ha sido mi gran amor También lo sé, lo sé Y no quiere aceptar O puede perder alguna vez Siempre hay ganado siendo cruel Lo sé, lo sé Y se empeñe en demostrar En olvidado Cuántos sueños van a estar Estoy yo en mi lado, yo sé Ah, lo sé No me hablen de ella Ya no pienso volver ya no Solo se viene el daño Y no puede perdonarlo Este corazón Si es que tiene otro amor No le guardo rencor ya no Hoy les cuenta mentiras para ver si me lastima La conozco yo, la conozco yo Ella sabe que aún sigo enamorado de ella Que ha sido mi gran amor También lo sé, lo sé Y no quiere aceptar Que pueda perder alguna vez Siempre he ganado siendo cruel Lo sé, lo sé Y se empeñe en demostrar Que me ha olvidado Cuando sueñe con estar Solo en mi lado lo sé Ah, lo sé